Alan Juárez, seleccionista en el club 20 de fútbol. Bueno, Alan, comentámonos qué tal el partido del día de hoy, victoria de la bicolor y por goleada. Sí, bueno, el partido estuvo bueno, condenando a los demás muchachos que vinieron a los que yo no he jugado, y estuvo bien, una buena experiencia. Ustedes como legionarios son encargados a marcar diferencias, sobre todo para bien de selección. Sí, es la verdad, sí, queremos, todos queremos aportar y aquí estamos para dar todo para la selección. A menos de ocho días, ¿cómo está Alan para este premundial? Estoy muy motivado, muy feliz, esperando el primer partido. Sobre todo eso, porque hay que iniciar ganando y ganar los tres partidos. Sí, definitivamente, queremos empezar bien y queremos pasar, queremos ir al mundial. Hay una obligación sobre esta sub-20, porque ya se fue un mundial, ahora hay que buscar otro segundo. Definitivamente, sí. Alan, por último, ¿qué se le dice a la afición que está ansiosa por conocer qué pasa con esta selección y este premundial? Bueno, queremos ir al mundial, estamos trabajando bien fuertes y así vamos, así vamos. Gracias. 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 Gracias.